Abol Puff Abol Puff Abol Puff Hola amigos de mi canal, aquí les traigo un video de que Sebastián juega Among Us por primera vez en computadora Así que dejen su like para que se les siga trayendo más videos de Among Us en computadora Enfoca bien al tripulante ya, enfoca bien, enfoca bien Ya estoy empujando bien Enfoca bien al tripulante Bueno ya está Estoy buscando un lugar donde enregrar no Enfoca bien, enfoca bien, enfoca bien Ay pero es que tiene que estar, tiene que estar solo el morado para matarlo Tengo que matar gente que esté solo porque No, 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 no Tiene que estar el esto del mouse ahí para poder matar Por favor no me culpen, por favor, ojalá que no Enfoca bien, enfoca bien, enfoca bien Se entiende, enfoca bien, enfoca bien No, no, no le tengo que mirar Si no, el No, ya la madre ha logré Bueno, iré con otra partida Amplera Listo, ahora Ahora, lo único que tengo que hacer es este, es esto Solo que nadie me descubra Tengo que ganar Sin ser descubierto Malta Pensé que era negro Porque si no ya me iba a molestar Enfoca bien, enfoca bien Enfoca bien Y bueno chicos Ya estamos en la tercera partida Para el canal Vámonos a seguridad Para ver si hay algo A ver, ¿se puede ver? Ah no, no puedo ver No es poder ver Por favor no me dé mal No es poder ver No es poder ver Gracias.